Esto es Ciencia y Cocina. ¿Se debe lavar el pollo? ¿Y cuáles son los riesgos? Te explico, es una costumbre presente en algunos lugares. Esta carne tiene aromas crudos que aumentan cuando viene en bolsa, por ausencia de oxígeno. En general, en los países y organismos de salud, no recomiendan lavar el pollo por lo siguiente. En la superficie de este, se encuentran microorganismos como salmonellas y campylobacter. Al tocar el agua, lo único que se hace es empujar a las bacterias. Estas quedan en el agua, y el problema es que se expande por las salpicadoras de alrededor, y es un gran riesgo de contaminación, independiente si se hace en recipiente aparte o en el lavadero. Siempre quedarán restos que serán contaminación cruzada, aunque se use jugo de limón o vinagre en el agua de lavado. Estos no son bactericidas. La recomendación es usar un papel absorbente húmedo y limpiar las superficies. Luego descartar, lavarse las manos y preparar inmediatamente el pollo. Recuerda que son recomendaciones, y en la cocina siempre debe haber seguridad e higiene. Espero hayas aprendido.